¡Lito! ¡Partida! Poquitico mala para Fuerza y Fuerza de Maricori que sale corriendo en sentido contrario. Por la parte central va Carta Democrática perseguido por amenaza gringa. Ocupa el tercero el caballo Carta Democrática, cuarto el que se cansa pierde. Quinto Cris Humanitaria, sexta SOS Venezuela, séptimo artículo 350 y último para el caballo Patria. Patria querida, domina ahora amenaza gringa con la fuerza que lo caracteriza el clásico 10 de enero de la temporada electoral Venezuela del año 2018. Amenaza gringa saca hasta dos cuerpos de ventaja. En el segundo corre el caballo Carta Democrática, el tercero la salida, cuarto el que se cansa pierde. Quinto Cris Humanitaria, el sexto SOS Venezuela, séptimo artículo 350 y último Patria querida. Los mil doscientos en uno, catorce uno, con el caballo amenaza gringa adelante, insiste Carta Democrática con la salida para el segundo. Cris Humanitaria ataca ahora por fuera, para el cuarto, el que se cansa pierde en quinto. Sexto SOS Venezuela, séptimo artículo 350 y último Patria querida. El público aplaude cuando pasan por vez primera frente a las tribunas y ahora Carta Democrática está desplazando amenaza gringa. Al segundo lugar, insiste por fuera la salida para el tercer lugar, cuarto el que se cansa pierde. Quinto Cris Humanitaria, sexto SOS Venezuela, séptimo artículo 350 y último lugar el caballo Patria querida. Domina Carta Democrática, el clásico 10 de enero de la temporada electoral Venezuela del año 2018. Mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre amenaza gringa cuando van de nuevo a la recta de enfrente. La salida en el tercero, cuarto el caballo el que se cansa pierde. Quinta Cris Humanitaria, sexta SOS Venezuela, séptimo ahora Patria querida y octavo y último. Artículo 350, luz eliminado, Carta Democrática domina el clásico 10 de enero. Amenaza gringa desplaza por la parte exterior de la pista, Carta Democrática. Ahora Patria querida tercera. Patria querida se viene contra amenaza gringa. Vamos Patria querida, tú puedes Patria querida y pasa adelante Patria querida. Domina con Nicolás Maduro el 10 de enero el pupilo de Hugo Chávez y ganó Patria querida con Nicolás Maduro. Patria querida para todo el mundo. Segundo amenaza gringa, tercero Carta Democrática, cuarto SOS Venezuela, quinto Cris Humanitaria, sexto la salida, séptimo el que se cansa pierde, último artículo 350 y muy mal. Fuerza y fuerza de Maricori que sigue corriendo en sentido contrario.